¿Cuántas veces has hecho dieta y no has podido bajar de peso? ¿Cuántas veces has desistido porque tu metabolismo no te ayuda a bajar de peso? Hoy te estoy buscando para que juntos terminemos con tu problema de obesidad. Tengo la oportunidad, junto con Cristos Mugersa, Hospital General Conchita, de cambiar una vida. Y espero seas tú. Manda tus datos, peso, edad, sexo, fotografía de cuerpo completo y por qué deseas bajar de peso. Cuéntame tu historia y tomaremos en cuenta tu caso. Y espero que juntos cambiemos tu vida.